En este caso, ay, se hizo la noche, mirá, es negro, oh, hace bien escudero, se le adelantó el verano, ya se clavó la marra, va el outfit o no, qué frío, mira, está lista, listísima como siempre, claro, qué linda, sí, la hermosa, impresionante, un frío que te la volví a oír, señores, señores, vamos a jugar, ¿saben que por supuesto que está la manzana? Se clavó un top de bikini, ¿no? Es raro, es que tiene los zapatos, qué pasa con los zapatos, el lindo de los zapatos, ¿te gustan los zapatos? Pero ahora se usan los topsitos, ¿o no? Está muy de moda, sí, estamos las dos, perdón, las dos estamos casi de verano, bueno, pero no estamos de verano, pero la televisión es una convención, uno no está, acá uno no está con la misma temperatura en sus casas, como si uno estuviera en un living, Pero lo cierto es que ahora se usa la moda recortada por todos lados, invierno, verano Pero cuando hace 4 grados, si vos ves a una persona vestida así, decís, esta chica, ¿qué pasa? No, bueno, pero si no tiene frío, está bien, lo que pasa es que el voladito la hace medio bikini de traje de baño, ¿no? ¿Será eso? No era la sensación que se veíamos, yo con el zapato, con el traje me quedaba y después el maquillaje, el peinado, todo se fue como, no digas eso, en la tele va todo, porque vos viste después las cosas que uno termina viendo, más que nada por la gente Sí, pero vas a la tele, la tele es como un show, tenés que estar distinto Tenés que ponerle un poco de IVA a las cosas Sí, sí, para mí sí, a mí me gusta cómo está A vos te gusta, ponle un puntaje ahí en la tapita Yo le pondría, aparte que es divina, buena onda, tiene un lomaso Sí, eso no, no, no Le pondría un Un 7, genial No, y aparte salió a bancar porque no pudo ir a Arifranco y estuvo como co-conductora Silvina, así que salió a hacerle la guante a Marian Eh, Neki Yo voy a estar bondadosa, pero porque la verdad es que por todos lados veo a todo el mundo semidesnudo Sí ¿A dónde está yendo, Neki? Los vestidos ¿Por dónde andan, Neki? Yo por todos lados, las mujeres Cambiaste las costumbres, los boliches De hecho, el otro día, en la fiesta de los 100 años de Paraty, yo llegué con un chalcito y con un vestidito sin nada ni nada Mi amor, Zaira, Nara cruzó toda, venías a ver como la vimos Exactamente, así que yo a Silvina le voy a poner esto Bueno, por heroica Por heroica, exactamente Porque este se usa y lo que es moda no incomoda, señora Ok, bueno Barbie, cerramos con vos Yo le voy a poner un 6 Uy Un 6, solo porque pilando muy fino por el voladito, porque el look está bueno, el pelo está muy bien, el maquillaje está lindo, mucho estilo, pero el voladito es muy bikini, para mí, humildemente Además es el color que se viene para el verano, ¿no, Fabi? Sí, sí, sí Con todo, ¿eh? Hay que prepararse Es una sorpresa darle en traje Hay que prepararse para el fucsia Fucsia y fucsia con naranja queda muy bien también Valentino, todas las marcas para el verano El verde también, ¿no? El verde con violeta En promedio aprobada, Silvina Escudero Seguimos adelante D-